Hola, ¿cómo están mis apreciables semillitas? Es un gusto poder saludarlos nuevamente. Acá Profe Cristian, como siempre muy feliz de poder saludarlos nuevamente en un nuevo video y espero que ustedes también se encuentren bien, como siempre, a la par de su familia y sobre todo con los ánimos de seguir aprendiendo. Y como se habrán dado cuenta, pues la semana pasada no les envié video y eso fue porque fue nuestra semana de aniversario. Espero que se hayan divertido, espero que hayan podido participar y pues sobre todo que estén ahora con los ánimos reforzados, ¿verdad? Como ustedes sabrán, pues esta semana es nuestra semana de evaluaciones, por tanto este video es el video del examen final. Y pues bueno, quisiera avanzar en primer lugar dándole y reconociendo a todas esas personitas que puntualmente me enviaron su video en la hora, día y fecha acordada. Pues muchísimas gracias por el empeño, por el esfuerzo realizado para enviarme las tareas y sobre todo por el apoyo que le han brindado a cada uno de sus hijos o hijas. Y por supuesto, me estoy refiriendo a ustedes, mis apreciables padres o madres de familia que me están viendo y escuchando en este momento. Y pues bueno, para esta evaluación final, me di a la tarea de poder encontrar una actividad diferente, una actividad bonita para mis pequeñines. Y eso es porque considero que la educación también es una parte muy importante o una parte muy importante de la educación es la recreación. Y más en mis pequeñitos que pues bueno, a ellos les encanta mucho jugar y de la misma forma a mí me interesa que jugando aprendan. Es por eso que en este video yo les voy a mostrar lo que vamos a realizar para el examen final de la cuarta unidad que deberán de enviarme, ¿verdad? Y pues como pueden ver, tengo abierto un buscador o es decir, tengo internet. Por lo que se sobreentiende que para esta actividad se va a necesitar un poco de conexión, ¿verdad? De internet. No vamos a gastar mucho, no vamos a hacer reuniones, no. Sino que más bien vamos a entrar a una página en donde hay algunas actividades que pues según mi criterio son perfectas y sobre todo muy bonitas y excelentes para mis apreciables niños de kinder y párvulos, ¿de acuerdo? Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar. Y pues bueno, como paso número uno tendremos que tener abierto un navegador. Ya puede ser Explore, Chrome o cualquier otro que usted utilice. En mi caso yo utilizo, como pueden ver, acá está Google Chrome. Entonces lo único que vamos a hacer va a ser entrar y vamos a escribir en Google las palabras... Vamos a ver en dónde está... Ah, sí, aquí estamos. Tipping.com. Esa es la página a la que vamos a entrar. Tipping.com. No se preocupen si no pueden observarlo en sus pantallitas ahorita, pues por quien esté viendo este video por el teléfono. Pero yo voy a estar enviando esta dirección en conjunto al mensaje que contiene el enlace de este video. Entonces no se preocupen. Pero esta es la página, tipping.com. Lo único que tenemos que hacer es escribir eso, darle Enter y automáticamente nos va a redirigir a la página del buscador. Y acá podemos encontrarlo. Como pueden ver, está en inglés. Dice Learn to Type. Sí, esto quiere decir de que pues es una página para aprender a escribir, ¿verdad? Una página para aprender a escribir. Lo que nosotros podemos realizar en este caso es pues simplemente darle clic a esta página, ¿sí? A veces aparece en inglés, a veces aparece en español. A veces dice tutor de mecanografía, ¿verdad? Para quienes lo puedan encontrar en español. Pero al momento que usted escriba esto, pues solo seleccione la primera opción. Entonces le damos un clic y automáticamente nos va a redirigir a la página que vamos a utilizar. Esperamos un momento que nos cargue y como nos podemos dar cuenta, aparece en inglés, obviamente. Y acá me dice de que pues lo puede traducir. Muy bien. Vamos a hacer algo muy sencillo. En este caso, pues esto solo es una recomendación para, obviamente, este video es más dirigido para usted, mi apreciable padre o madre de familia, que pues desde ya solicito su apoyo en esta actividad, ¿verdad? Que es la evaluación de los pequeñines. A ellos, pues obviamente, pues o por obvias razones, por la edad, les cuesta mucho el incursionar dentro de páginas. Pero, pues vale la pena el esfuerzo, verá que son actividades muy bonitas. Y de seguro más de alguno de los estudiantes se ha de enamorar de esta página, puesto que considero que es una de las mejores para poder incursionar en el teclado y en el mundo de la computación. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Después de que ya lo tenemos así, como se pueden dar cuenta, está en inglés. Y a continuación, lo que vamos a hacer nosotros para poder entenderla mejor es pasarlo a español. Entonces, ustedes pueden observar la banderita o en la página observarán la banderita que está acá en la parte de arriba. Y pueden ver que se despliegan otras banderas. Entonces, simplemente le vamos a dar en dónde está la palabra español o la bandera de España. Y automáticamente nos va a cargar otra vez la página. Ahora sí, nos aparece en español. Y dice, enseñando los fundamentos de tecnología. Muy bien. Ahora, a continuación, lo único que tenemos que hacer es venirnos acá en la parte de abajo. Vemos que tenemos dos opciones. Dice, para estudiantes y para maestros. Obviamente, nosotros vamos a entrar en para estudiantes. Le vamos a dar un clic más. Y vamos a esperar a que nos cargue la página. ¿Sí? Bueno, ahora que estamos viendo qué nos está cargando la página, lo que vamos a hacer a continuación, pues, o lo que podemos observar, es esto. ¿Sí? Podemos ver una gran cantidad de, pues, de opciones, de actividades, etcétera. ¿Sí? Pero, pues, obviamente, esto no lo vamos a tocar. ¿Sí? Nosotros vamos ahí a un lugar específico. Entonces, como pueden observar, si esto es por si les aparece otra vez en inglés, lo único que tienen que hacer es venir acá en esta banderita donde dice español, ¿verdad? Donde está la bandera de España. Darle un clic acá y, pues, automáticamente, acá nos tira tres opciones. Es solo buscar acá en cada flechita. Acá buscamos español. Otra vez acá. Buscamos acá donde dice español hizo. Muy bien. Y acá otra vez español y le damos ok. A modo de que, pues, se convierta al español, ¿verdad? Para quienes lo tengan en inglés. Muy sencillo, muy fácil. Pero, pues, bueno. Ahora lo único que tenemos que hacer es irnos acá donde dice juegos. Le vamos a dar un clic. Y vamos a esperar a que nos cargue nuevamente la pantallita. Y, pues, bueno. Muy bien. Como se pueden dar cuenta, acá nos da una opción de, pues, siete jueguitos que pueden ver ustedes acá. Yo ya los revisé todos. Hay algunos que, pues, posiblemente vayamos a regresar a esta misma página para realizarlos, ¿verdad? Ya que son juegos muy, muy bonitos que a nosotros nos enseñan diversas cosas. Pero, pero, con lo que yo les he estado enseñando a los chicos con el programa de Chillfly. O, es decir, con las teclas de las letras y las teclas de los números. Pues, yo elegí esta que dice Keyboard o Keyboard Art Home. ¿Sí? Esta donde está como que un zorrito con lentecitos, ¿verdad? Ese va a ser en donde vamos a dar clic. En esta parte. Le vamos a dar un clic y automáticamente nos va a cargar, pues, el juego. Pero, lo más bonito de esta página, mis apreciables padres de familia, es de que es completamente gratis. Usted no tiene que ingresar nombres, no tiene que ingresar registros, ni correo electrónico, no tiene que pagar, no tiene que descargar nada, no tiene que instalar nada. Absolutamente nada. Usted puede entrar a la hora y día que usted, pues, lo necesite, ¿verdad? Entonces, es muy sencillo. Ahora, muy bien. Cuando ya nos termine de cargar este jueguito, como se dan cuenta, pues, ya empezó la musiquita. Vamos a tratar de bajarlo un poquito. Muy bien. Ahora sí, ya empezó la musiquita. Entonces, como se pueden dar cuenta, nos tira esta pantallita o esta lista de opciones que va a ser muy sencillo de configurar. Lo que vamos a hacer a continuación es, en primer lugar, acá dice dificultad y lo vamos a poner en fácil. O sea, al lado derecho, ¿verdad? Acá. Tiene que estar las letras blancas en donde dice fácil. Y acá nos dice lista de palabras. Aquí prácticamente son para niveles más avanzados, pero como nosotros lo vamos a realizar para niños pequeñitos, entonces lo que vamos a hacer es esto. Miren, irnos acá en donde dice números. Sí, donde dice números. Muy bien. Le voy a dar un clic a donde dice números. Y ya lo tengo seleccionado porque aparece de color blanco. Y pues sencillamente lo que vamos a hacer ahora es darle jugar. Muy bien. Ahora, muy sencillo. Como se pueden dar cuenta, tenemos acá un personaje. Sí, tenemos este personaje y después tenemos números en la parte de arriba. Más de alguno ya imaginará qué es lo que vamos a hacer. Pues bueno, lo que tienen que hacer mis apreciables niños es lo siguiente. Tienen que buscar el número que aparece aquí en su tecladito. Eso quiere decir de que cuando usted presione la tecla número 1, ¿qué va a hacer mi personaje? Ah, bueno, muy bien. Este muñequito va a saltar. Vamos a ver. Presionamos 1 y avanza el siguiente. Y así sucesivamente. 6, 9, 5, 7, 9, 7, 1, 4, 9, 9, 7 y pues 0, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando nos equivocamos en algún número? Por ejemplo, está el 0 y yo por error presiono el 9. Y pues bueno, eso es lo que pasa. Esto es lo que me encanta de esta página. Puesto que no se pierde lo que hemos avanzado. Es decir, prácticamente solo nos dice acá en color rojito que nos equivocamos. Entonces nos da la oportunidad a que presionemos el número correcto. A modo de que no vamos a perder lo que hemos avanzado. Por si ya casi estamos terminando y de repente presionamos una tecla que no era. O el número que no correspondía y perdemos automáticamente todo el progreso. Pero esto no es así. Entonces aquí es muy bonito esto. Acá tenemos una barrita, ¿sí? Tenemos una barra que nos va mostrando si ya vamos a llegar al primer nivel, ¿verdad? O si ya vamos a finalizar. Entonces seguimos, ¿verdad? El 0, el 7, el 9, el 0, el 5, el 6, el 6, el 1, el 9, el 7, el 8, el 2, el 3, el 2. Pues bueno, obviamente yo lo estoy realizando rápido, ¿verdad? Para que ustedes puedan corroborar de cuál es la finalización de este juego. Y pues bueno, como se dan cuenta, ahí termina y avanza al siguiente nivel, ¿sí? Pero yo solo necesito el primer nivel. Cabe mencionar de que pues obviamente yo lo realicé rápido, ¿verdad? Para que este video no se haga muy largo. Pero mis niños pueden realizarlo pues en el tiempo que ellos necesiten, ¿verdad? Y pues por obvias razones pues podría poder practicar antes de realizar esta actividad. A modo de que pues ya se acostumbre un poquito más con los numeritos. Si usted quisiera realizarlo con las letras, pues también es muy sencillo. Solo regresamos acá y pues entramos nuevamente el juego. Seleccionamos fácil y después todas las letras y jugar. Así de sencillo. Entonces, si se dan cuenta, ya no nos aparecen números y nos aparecen letras. Entonces, quisiera que ustedes elijan, ¿de acuerdo? Ustedes elegirán cuál es el modo que quisieran realizarlo, ¿verdad? Si lo quieren realizar por medio de las letras o por medio de los números. Entonces, solo necesito el primer nivel. Deberán de grabar un videíto con el proceso. Por eso, empezando el primer nivel y finalizándolo, ¿verdad? A modo que yo pueda corroborar pues la habilidad que han desempeñado en mis niños en pues el uso del teclado. Recuerden de que pues a su edad no es tan pues manejable las letras, ¿verdad? O su pronunciación o su escritura. Pero más bien, por eso es de que elegí esta actividad. Ya que acá aparece la letra y pues solo es de reconocerla en el teclado, ¿sí? No estoy calificando la posición de los dedos porque esto no lo he enseñado todavía. De hecho, esto se enseña en algunos grados siguientes. Entonces, solo vamos a calificar pues como una habilidad que han desempeñado ellos al tener contacto con el teclado. ¿De acuerdo? Pues bueno, entonces esto ha sido todo por mi parte. Si alguno tiene alguna duda de cómo entrar a la página o cómo pues realizar esta actividad, pues me puede escribir y yo con mucho gusto le ayudo. Sin duda recomiendo de que pues se realice con los números, ¿verdad? Pero he visto de que algunos de mis estudiantes son muy, muy capaces y pues han tenido pues esa facilidad con las letras. Entonces pueden realizarlo también si así lo desean. Ya saben, este videíto me lo tienen que enviar para el día jueves 27 de agosto del 2020 por mi WhatsApp. ¿De acuerdo? Quienes lo tienen antes me lo pueden mandar antes y pues quienes no, pues ese va a ser el último día de entrega. Día jueves 27 a las 12 del mediodía, ¿verdad? Les agradezco mucho la atención prestada y sobre todo cualquier duda ya saben siempre estaré a la orden. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Adiós. Adiós.